Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Comenzamos este programa desde las instalaciones de Informédica, una empresa de gran trayectoria en nuestro país en lo que se refiere a los servicios de la información para los profesionales de la salud. Nos recibe su directora regional en marketing, la licenciada Griselda Castro, quien se expresa de esta manera. Gracias Ana María, les contamos a tu audiencia que Informédica es la empresa productora de Farmanuario. Nosotros brindamos un servicio de información sobre medicamentos y salud desde hace 34 años en el mercado uruguayo. Te cuento que estamos trabajando en este momento en la edición número 33 en formato libro de Farmanuario. ¿Cómo surge hace 30 y tantos años esta idea? Venimos a brindar una información que llena un vacío y sistematiza la tarea cotidiana del profesional en el instante de la prescripción, del farmacéutico en el instante de vender un medicamento, de los administradores de salud en el instante de hacer compras sobre medicamentos. Los profesionales de la salud, cuando estudian, estudian en bases internacionales de farmacología. Pero a la hora de prescribir, tienen que asociar la patología con la familia a la que pertenece determinado fármaco, con el nombre comercial. Pueden prescribir por nombre genérico o por nombre comercial. Y eso realmente es difícil de retener y de sistematizar. Por eso se creó Farmanuario para brindar una información, una guía farmacológica y terapéutica, con un criterio práctico, organizada en capítulos por especialidad médica. Por ejemplo, capítulos de analgésicos, capítulos de antiinflamatorios, de cardiovascular, de ginecología, para las distintas especialidades. Nosotros en Farmanuario siempre orientamos a la audiencia que no se automedique, que siempre consulte a su médico porque solo el médico puede hacerlo. Esta es una obra dirigida a profesionales de la salud, a estudiantes, a farmacéuticos y que está disponible en múltiples plataformas. Con el paso del tiempo, siempre estando cerca de las necesidades, con el avance de la tecnología, Farmanuario presenta esta información a través de diversas plataformas. A través del SIN, que es un sistema de información de medicamentos que es ideal para el laboratorio, para la institución médica, para comprar, tener la información permanente de los nuevos fármacos, de sus precios, tenemos la aplicación móvil para el celular. El médico, el estudiante, el farmacéutico puede tener su Farmanuario en formato libre, como puede tener, bajarse y adquirir la app en Google Play o en Apple Store y tenerlo en su celular para estar informado siempre. Esta aplicación incluye también precios de los medicamentos. Hemos estado siempre atentos y ocultando las necesidades de todos los profesionales de la salud durante estos 34 años, a través de esta obra, que la necesidad sigue tan vigente como el primer día. Porque nosotros, se puede a través de otras maneras buscar información sobre medicamentos, pero es una información objetiva, con rigor científico, respaldada por un equipo multidisciplinario de médicos, químicos, farmacólogos y especialistas en las distintas especialidades médicas. O sea que es una garantía para quien lee la obra de tranquilidad y respaldo con rigor médico-científico. ¡Gracias! ¡Gracias!